El tema de la vida de Jesucristo En la medida de la conmemoración de su pasión, nos invita a aproximarnos a la figura del Hijo de Dios e Hijo del Hombre, que fue precisamente persona que en la tierra predicó el amor y la paz y que sin embargo, paradojas, curiosamente, para que la historia seguramente se cumpliera, murió crucificado. De la figura humana de Jesucristo, habría que decir que sabemos principalmente por lo que se ha escrito en los Evangelios, por lo que está escrito en los Evangelios y en los hechos de los apóstoles. Pero esta es una colección de libros que se escribe en un tiempo posterior a la muerte de Jesucristo. Hay una escasa información histórica de la Palestina del tiempo de Jesucristo, una información dispersa de algunos autores, aunque evidentemente tenemos aquí estudiosos e investigadores esta noche como para que ellos lo digan con mayor profundidad y más autoridad. Como les digo, hay una información dispersa, escasa, sobre la figura histórica de Jesucristo, el tiempo histórico de Jesucristo, en la que aparecen muy pocas referencias. Pero, ¿podemos aproximarnos a través de la investigación, como les digo, y de los estudiosos que tenemos aquí en aquella época? Pues eso es lo que vamos a intentar. De manera que ya les voy a presentar a ustedes a nuestros invitados, que son Florentino García, que es filólogo, es director del Instituto de Qumran y jefe del Departamento de Biblia de la Universidad Holandesa de Groningen. El señor García ha editado y traducido al español los llamados Manuscritos del Mar Muerto, los textos de las cuevas de Qumran, que ya pueden ser conocidos después de casi medio siglo. De polémica. Vamos a hablar después largo y tendido sobre esta primera edición completa de los textos de Qumran. Señor García, buenas noches. Buenas noches. Vamos a saludar también a José Monserrat, que es doctor en Filología y Teología, profesor de Historia de la Filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona. El señor Monserrat es autor de La Sinagoga Cristiana, una obra que causó polémica por su aportación histórica a los orígenes del cristianismo, y por otra obra, incluso también más reciente, que es El Desafío Cristiano, que trata la historia de los dos primeros siglos del cristianismo y las persecuciones de los romanos. Señor Monserrat, buenas noches. Bienvenido. Vamos a saludar igualmente a Antonio Piñero, que es catedrático de Filología Neotestamentaria de la Universidad Complutense de Madrid. El señor Piñero, que es también doctor en Lenguas Clásicas, ha escrito, entre otras obras, Los Orígenes del Cristianismo, La Vida de Jesús, según los Evangelios Apócrifos, y ha escrito y dirigido también una obra en cinco volúmenes sobre los apócrifos del Antiguo Testamento. Buenas noches. Buenas. Bienvenido. Vamos a saludar a Juan Garías, que es periodista junto a la dirección del diario El País, coordinador del suplemento de cultura Mabelia de este diario, y ha sido corresponsal en Roma y en el Vaticano durante, me parece que 30 años, ¿no? Más o menos. Bienvenido. Veterano también, veterano ya de Tema 7, Juan Garías. Y vamos a dar ya finalmente la bienvenida a nuestro quinto invitado, que es Miguel de Burgos, doctor en Teología y Sagradas Escrituras, profesor de Biblia y Nuevo Testamento en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Es dominico. Buenas noches, señor de Burgos. Buenas noches. Bien. Pues como suponemos que el tema es de interés para todos ustedes, y de interés para unos, indudablemente, y de curiosidad también para otros, ahora nuestro realizador Pablo Carmona les recordará a ustedes, a través de un crawl en sobreimpresión los teléfonos del programa, para que a partir de este momento, si quieren, vayan llamando, porque el equipo que coordina María Ángeles Sandoval ya está pendiente de recibir esas llamadas que ustedes le formulen. Bien. Hemos referido sucintamente los manuscritos de Kumrang al presentar al profesor Florentino García. Vamos a comenzar por aquí, si les parece a ustedes, por esos manuscritos descubiertos hace más de 40 años. ¿Cuántos exactamente? Los primeros fueron en el 47, 48. En el 47, eso es. Incluso, pues eso, unos cuarenta y tantos años. Unos textos que son del tiempo de Jesucristo, del siglo I y anteriores. Antes del siglo, el siglo I antes de Cristo hasta el siglo... Los más antiguos, de mitad del siglo II, algunos incluso posiblemente anteriores a Kumrang de textos bíblicos del siglo III, la gran mayoría del siglo I antes y una buena parte de la primera mitad del siglo I. No es cierto, profesor García, es que estamos hablando de unos textos que al decir de algunos estudiosos, aunque usted tendrá que aclararnos esto y matizarnos por las interpretaciones que se le pueden dar, interpretaciones incluso legítimas, quiero decir, a lo que se encuentra, pero algunos estudiosos dicen que estos textos constituyen el escándalo académico por excelencia del siglo XX. Y hay también autores que dicen que podría ser la cuna, estar en estos escritos, en estos textos, encontrados en las cuevas de Kumrang, estar la cuna del cristianismo. Naturalmente, nadie mejor que usted para explicarnos si esos juicios son ciertos. Lo del escándalo, más que a los textos, se refiere a la labor nuestra de los que formamos el equipo oficial de edición de los textos, a los que se nos acusa de haber tardado mucho tiempo en publicarlos, o de no haberlos publicado porque queríamos esconder algo o no darlo a publicar, a eso se refiere el escándalo. Y un cierto escándalo sí lo hay, en el sentido de que, bueno, el escándalo es relativo. Los textos de la gueniza del Cairo fueron encontrados a comienzos de siglo y todavía una muy pequeña parte en proporción ha sido publicada. Y de los textos de Kunran, que ahora son todos accesibles, desde la decisión de la Huntington Library y del Departamento de Antigüedades de Israel del año 91, ya entonces, en el 91, las tres cuartas partes habían sido publicadas. Pero un cierto escándalo en el retraso, puesto que se trata de textos muy importantes y tal vez habríamos podido trabajar más deprisa si no hubiéramos tenido que hacer tantas otras cosas al mismo tiempo y si hubiéramos sido tal vez más inteligentes o más eficaces. A eso se refiere el escándalo. La importancia, y la importancia para el cristianismo, es de otro tipo y es muy grande. Renan acuñó una frase muy famosa de que el cristianismo es un escenismo que ha tenido éxito y es un poco en esa línea en la que se refieren aquellos que piensan que el cristianismo podría venir de ahí. Yo creo, después de un trabajo directo sobre los textos desde hace muchos años, que el cristianismo es otra cosa, es otra cosa distinta de lo que estos textos nos presentan. Pero creo, al mismo tiempo, que es muy difícil comprender cómo el cristianismo, incluso la figura del Jesús histórico, ha podido surgir en el medio palestino del siglo I si no prestamos una atención muy grande a estos textos. Porque la información, como usted ha dicho, que teníamos antes de lo que era la Palestina de esta época, era muy escasa. Y ahora tenemos toda una biblioteca, una biblioteca muy amplia, desgraciadamente encontrada en briznas, en trocitos, muy fragmentaria, pero una biblioteca de esa época, en la que esa misma gente, un grupo muy particular, un grupo sectario, como se quiera, pero un grupo de judíos de ese siglo II, antes hasta la mitad del siglo I, nos dicen lo que piensan, cómo viven, cuáles son sus ideas religiosas, cómo interpretan la Biblia, y esto nos permite comprender cómo, después, en el siglo I, y en el momento en que se escribe el Nuevo Testamento, en época, al final del siglo I, o incluso en época posterior, se puede expresar ese mismo tipo de ideas. Los textos de Kunran, por cierto, no están todavía ni siquiera presentados oficialmente. Este libro se va a presentar el próximo día 22, oficialmente, ¿verdad? Sí, 22, en Madrid, en una conferencia. Y está llamado, curiosamente, a ser un best-seller, lo hablábamos antes, un texto difícil, indudablemente, es muy, muy difícil, al que, supongo que usted, desde luego, le hará una segunda parte también, más o menos explicatoria, ¿no? Sí, la idea mía y la del editor era sacar la traducción de los textos al mismo tiempo que una introducción a los textos. Dos volúmenes paralelos en los que el lector puede tener una traducción lo más fiel posible de lo que hemos encontrado del texto, y al lado, un libro, como una introducción, en la que los textos estos se explican, se hacen comprensibles, porque, como todos los textos antiguos, son muy densos, son muy difíciles de comprender, y solo a través de un gran esfuerzo uno puede penetrar dentro de sus riquezas. Por desgracia, no he sido capaz de terminar la introducción al mismo tiempo de la traducción, y mi editor, que estuvo esperando mucho tiempo a que yo le diera el manuscrito, ya no podía tampoco esperar más a que yo terminara el segundo, pero yo espero que este mismo año el volumen de introducción salga. Y, de hecho, la edición italiana y la inglesa, que están haciendo del libro, que están traduciéndolo al inglés y al italiano varios, los dos saldrán al mismo tiempo, juntos. Bueno, pues vamos a entrar en materia, si les parece a ustedes. Si quieren, ustedes podemos arrancar de aquí, de los textos de Cunrán, que todos ustedes conocen. ¿Ustedes creen, como se ha dicho, que pone en duda estos manuscritos? ¿Pueden poner en duda la originalidad del mensaje de Jesucristo? Por mi parte, estoy de acuerdo con lo que dice Florentino García, que hay que poner de una parte a Jesús y Cunrán, y de otra al cristianismo. En todo caso, la división pasa por ahí. Por lo tanto, semejanzas y paralelos se pueden encontrar entre la predicación de Jesús, tal como se transmite en los textos sinópticos, y los textos de Cunrán. El cristianismo es otra cosa. El cristianismo que surgió del mundo helenístico, del mundo judio-helenístico, es otra cosa. Y tiene remotamente que ver con Cunrán. Pero aparecen, creo que aparecen, no sé si las bienaventuranzas, o una referencia parecida, aparecen en los textos. Y además se habla también de hijo de Dios. Y si todo esto es anterior, ¿podría de alguna manera significar que esa originalidad con la que siempre hemos creído que tenía el mensaje de Cristo no es tan original? ¿Puedo responderte a lo que dijiste? Yo no creo que se pueda... Es cierto, cuando hablamos... Es cuestión de definición de términos, ¿no? Pero cuando hablamos de cristianismo, me imagino que tú estás pensando en un desarrollo de una época mucho más tardía, en la que el influjo griego está ya presente. Pero con Pablo. Con Pablo. Con Pablo. No mucho más tardía. Pablo no puede separarlo tampoco del ambiente fariseo del siglo I. Hay elementos en Pablo, en la posición... Te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, la justificación por la fe de Pablo. Pero en Kunrán tienes textos dentro de los Jodayot y otros muchos en las que esta misma idea está perfectamente reflejada. No creo que puedas separar tantajantemente lo que es el cristianismo del siglo I y el cristianismo del siglo II. Porque el del I de alguna forma también es cristianismo si no lo limitas a lo que es el mundo griego. Pero un momento, vamos a ver, Florentino. El cristianismo tal como lo entendemos hoy parte de un concepto fundamental de la salvación. Ese concepto fundamental de la salvación, tal como lo expresa Pablo, se reduce a estas breves proposiciones. Existe un ser divino preexistente antes del mundo que desciende a la tierra. Ese ser divino predica, muere, padece. Muerte es salvífica expiatoria. Y luego, tras la muerte, si el creyente tiene fe en ese acto salvífico, se le promete una resurrección y una participación en la inmortalidad de ese ser divino que padece. Ese es, esencialmente, el concepto de salvación que tiene Pablo y yo te retaría a que encontraras en Qumran y en el judaísmo algo, esencialmente, que se le parezca a eso. Ese concepto es fundamentalmente griego y fundamentalmente pertenece a las religiones mistéricas. Añadamos, añadamos, añadamos. Que en la misma época, en la misma época, ellos sintieron la diferencia y se hizo una incisión profunda de la cual quedan testimonios polémicos en las cartas de Pablo entre los judíos cristianos y los helenistas cristianos. No se entendían, ¿por qué? Porque hablaban un lenguaje distinto y en el fondo creían cosas distintas. El Jesús de uno no era el Jesús del otro. Yo ahora te voy a responderte luego, pero primero acepto el desafío que me das. Y te respondo de una forma muy sencilla. El conjunto completo, el conjunto total de todos estos elementos, yo no lo he encontrado en ningún texto de Qumran. Ni en el judaísmo tampoco. Pero los elementos, uno por uno, en su gran mayoría, sí. En los textos de Qumran, tenemos una figura mesiánica de origen ceste, de origen no humano, por lo menos. En un caso será Melchisedec, al que se le llama, considera como un ángel, pero al que se considera como un sumo sacerdote. Es un texto del grupo holandés de la Cueva 4 que efectúa la redención de los suyos, figura salvadora, empleando incluso los textos de Isaías. Tenemos, por lo tanto, la idea, no soltanto de un Mesías sacerdotal, de un Mesías rey, de un profeta que viene, sino de un Mesías de origen celeste. Tenemos la idea del final que tú decías, de la resurrección de los justos, en las que este mismo mensaje viene. Tenemos textos que nos hablan posiblemente, digo posiblemente porque la palabra Mesías en este texto no se menciona, pero sí, hijo de Dios, hijo del Altísimo, que al final de la época escatológica restaura la paz del pueblo y el bienestar completo. Pero un momento, Florentino. Sí. El conjunto, hijo de Dios, tiene en los textos de Kunrán que tú me citas, incluso en la figura de este ángel Melquisedec como Mesías, no es de ninguna manera un hijo de Dios preexistente que existe antes, como aparece claramente en el prólogo del Evangelio de Juan y como se presupone, por ejemplo, en la epístola de los romanos o en la epístola de los gálatas. De ningún modo, ese esquema rompe totalmente el judaísmo. Yo he traducido en los apócrifos los textos de Enoch. Y los he traducido, ¿verdad? ¿Qué es el hijo del hombre al que se menciona Mesías dos veces en las parábolas de Enoch, que es un texto judío del que no se ha encontrado en Kunrán, pero que es preexistente? Un momento. ¿Qué es preexistente? No, 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 no. En el capítulo 71 se dice claramente que ese hijo del hombre es Enoch. Y Enoch es un hombre. No es un ser divino preexistente. Es un hombre que ha sido elevado ya al cielo. No. Pero ha sido elevado después. No es un ser divino preexistente. Pero tú fíjate, ese esquema de Pablo con los cinco grados es imposible de encontrar. Yo te digo, yo no se encuentro a la totalidad, pero el origen, elístico... Pablo no comenzó así. Sigue todavía, perdón, sigue todavía de alguna manera la duda que en algunas épocas pasadas de la historia ha sido muy fuerte de si Jesucristo existió efectivamente. Me alegra que digas esto. De la historicidad de Cristo, ¿no? Realmente yo creo que este sería el primer punto del debate. El primer punto del debate. Hoy día, probablemente, bueno, hoy día sí, desde 1920 parece ser que esta pregunta de si Jesús existió o no históricamente se ha sumido en el silencio. Pero desde la época de la ilustración en concreto, desde Voltaire y Holbach hasta esta época de 1920 ha habido muchísimos críticos que han negado incluso la existencia de Jesús. Y se basan en tres argumentos fundamentales que podríamos discutir aquí. El primer argumento es Pablo el primero no conoce prácticamente nada de la existencia de Jesús. Segundo, los evangelios, los testimonios fidedignos de la existencia de Jesús están absolutamente llenos de contradicciones. Y tercero, los historiadores de la época silencian totalmente a Jesús. incluso prácticamente Fabio Josefo. Alguien podría decir en el 115 tenemos el capítulo 15 de los anales número 41 o 44 en el que habla de Jesús. Efectivamente, eso es cierto. Eso es cierto. Pero, aún así, aún así, aunque nos da un detalle histórico verdaderamente fundamental para comprender la figura de Jesús, es decir, como revolucionario, mesiánico, judío de la Palestina del siglo I, puede estar influido por lo que le dijeron otros. Es decir, yo no defiendo ahora, no es mi postura, ni mucho menos, quiero decir que desde 1920 hasta ahora se ha callado una discusión que podría plantearse de nuevo. Yo, personalmente, pienso que es absurdo... ¿Y por qué se ha callado la discusión? Bueno, porque es absurdo quizás... ...por las respuestas. Es absurdo quizás encontrar un cristianismo sin Cristo. Oye, yo no defiendo eso. Pero digo, como postura intelectual debía plantearse quizás. ¿Tú qué querías decir? Bueno, quiere decir que los testimonios históricos quizás no son tan escasos como parece. Hablamos ahora que, y lo menciono en mi libro, en el desafío cristiano, algo que yo desconocía hace cinco años y que lo supe hace poco. Resulta que los anales de Tácito se conservan en un solo manuscrito que está en Florencia. Un solo manuscrito. Bien, en este manuscrito falta un entero cuadernillo. Falta un cuadernillo entero. Adivinen ustedes a qué años corresponde este cuadernillo. Al 29, 30 y 31. Es muy casual. Es muy casual. Yo creo que la figura histórica de Jesús en el siglo I, sin ser muy importante, no pasó desapercibida a los historiadores paganos y que hablaron de él Tácito y habló de él Flavio Josefo. Lo que habló Tácito no gustó a un monje medieval y arrancó el cuadernillo. Y lo que dice Flavio Josefo no gustó a un copista eslavo y lo cambió. Oye, si yo estoy de acuerdo, si yo soy un acérrimo defensor de la historicidad de Jesús. Totalmente. Y es que si no sería absurdo. Pero creo que esto sería un problema plantear a la gente. Ha mencionado antes, el señor Piñera ha mencionado antes y ha hablado de Jesucristo como revolucionario. Revolucionario en su tiempo y en su contexto histórico. Y como Mesías. Podríamos tocar este tema. ¿Revolucionario en qué sentido? ¿Revolucionario en el sentido político que se conoce ahora? Bueno. ¿En el sentido de las ideas? En un sentido muy claro social. Jesús era una figura eminentemente religiosa. Totalmente religiosa y preocupado totalmente por cumplir la voluntad de Dios y por llegar a ser verdaderamente fiel a lo que él creía que Dios pedía de él. Pero el mensaje que él proclamaba que era la inmediata venida del reino de Dios judío en la Palestina del siglo I tenía unas inmensas implicaciones tanto sociológicas como políticas. Sociológicas en el sentido de que ese reino de Dios era totalmente incompatible con la presencia de una dominación extranjera y con un estatus de opresión de los ricos sobre los pobres o de los malvados sobre los novedados y que no pudieran practicar la ley y luego tenía unas implicaciones políticas en cuanto que ese reino establecería una ciudadanía totalmente distinta donde los actores principales que vivían en la Palestina del siglo I no podían entrar ahí. ¿No crees que estás mezclando un poco la descripción de Teudas de Josefo y de otros de estos que él llama seudonesías con una serie de implicaciones que corresponden al estrato ya al nivel cristiano del que hablaba todo lo contrario todo lo contrario hasta el punto que lo poco que sabemos históricamente es decir con rigor histórico de Jesús es que fue ajusticiado por un procurador romano con mors agravata con muerte agravata y si tomamos el código el código penal romano vemos que la mors agravata se aplicaba a casos rarísimos muerte por magia incendio de templo Jesús no entra en esto y delito contra la majestad del pueblo romano es decir Jesús fue ajusticiado porque delinquió contra la majestad del pueblo romano y por esto fue ajusticiado por un procurador romano que no se metía en asuntos religiosos ni en delitos comunes por tanto que fue un insurrecto o sea fue ajusticiado por un insurrecto sino el procurador conci pilato o el prefecto no se hubiera metido en este asunto vaya uno para meterse a ayudar a los judíos en nada entonces porque dice poncio pilato bueno yo la verdad es que no encuentro en este hombre esto dice el evangelio y el evangelio no es fuente histórica para nosotros yo estaba hablando de táctito que dice esto que dice que fue ajusticiado por el procurador poncio pilato y de la parte más históricamente creíble de los evangelios en la cual todos coinciden que dicen que sí que efectivamente fue ajusticiado con muerte agravada por poncio pilato es más justamente florentino ese cristianismo que tú dices luego que está representado en el libro de los hechos y en pablo etcétera si algo tiene interés es justamente tapar este este jesús no pacífico y nos presenta un jesús irénico pacífico y un cristianismo que no molesta en absoluto al imperio romano pero eso es de un estrado del cristianismo que ya lo pertenece al jesús de la historia que es el tema de este debate sino después se escapa en los ecosistios pero cuando quiera bueno yo me callo ahora hable porque intervenga yo estoy escuchando con mucho interés y como periodista me estaba preguntando yo a mí mismo que si yo tuviese que hacer una crónica de lo que se está diciendo aquí que la conclusión sería que que sabíamos muy poco de este jesús de nazaret y que hay y que hay tantas imágenes de este jesús por lo menos cuantos especialistas están en esta reunión no digamos después de toda la gente y entonces desde un punto de vista yo digo periodística porque me interesa ahora lo que está claro es que de este jesús histórico de que parece que hay más que unas líneas y lo poco que había incluso se ha quitado es curioso que en 20 siglos sigue todavía llamando la atención había un marxista o un marxista que era húngaro que decía es uno de los personajes que la historia no ha conseguido digerir o sea todavía no se ha digerido este personaje entonces es curioso por una parte que creo que sabemos muy poco poquísimo que hay miles infinitos imágenes de Cristo pues están el Cristo pacífico el Cristo revolucionario el Cristo religioso el Cristo subversivo no digamos el Cristo de la iglesia que ya no sé a mí lo que me gustaría en este momento es haberle podido hacer una entrevista a este Jesús de Nazaret a ver si realmente sabemos y a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa terrible que a lo mejor no era nada de lo que siquiera estamos diciendo aquí no pero yo creo yo creo que era o sea tiene que ser algo y algo que está reflejado en los cuatro evangelios todo el mundo sabemos que efectivamente los evangelios no son una fuente histórica con muchas contradicciones claro son muchas contradicciones pero podemos decir que en el evangelio hay un cliché de un Jesús de Nazaret porque no ha desaparecido en cosas que son fundamentales por ejemplo es histórico o no es histórico su predicación del amor a los enemigos o sea tenemos que pensar que eso es que eso es un tema que puede ser más o menos universal no pero es de Jesús de Nazaret es decir lo aceptamos como una de las cosas fundamentales de Jesús de Nazaret es histórica la imagen que él nos da de las parábolas es decir de cómo él pensaba sobre la vida y sobre Dios eso hay interpretación pero también hay un cliché por ejemplo es histórico pensar que hay una tradición que era hijo de un carpintero es decir si hubiesen preferido un Jesús de otro tipo hubiesen dicho que vendría con un mesianismo absolutamente distinto y pensando que originario de Jerusalén pero hijo del carpintero eso no desaparece de los evangelios por consiguiente de que caminaba sobre las aguas también histórica entonces entonces ¿por qué unas cosas y otras no? yo estaría más de acuerdo con Florencio y a mí me parece que caminaba sobre las aguas vamos si vamos a tomar el evangelio no pero Jesús caminaba sobre las aguas a mí esto no lo bueno que tiene el evangelio es que es una fuente histórica claro pero hay que leer pero y sobre todo hay que sacar para reconstituir o reconstruir la figura de Jesús aquellos datos es que los evangelios precisamente los evangelistas porque eran personajes honestos recogen incluso aunque a la imagen de ese Jesús que ellos intentan presentar fastidia un poco naturalmente pero no vamos a poner en solfa a Tácito por ejemplo en su sentido de la historia y vamos a Tácito le vamos a dar sobre un dato y poco que dice más autoridad o sea una autoridad absoluta y a los evangelios no podemos sacar un cliché de historicidad Tácito es un historiador que viene corroborado por la epigrafía y por los historiadores y por su sentido de hacer historia también esta es la ventaja del historiador clásico que tenemos corroboración y sabemos que Tácito no engaña Tácito es un buen historiador por tanto cuando Tácito dice algo estamos inclinados a creerle porque podemos corroborar que casi siempre se basa en documentos no es el caso de los evangelios no podemos corroborarlo no podemos corroborarlo yo que no estoy más de acuerdo con Florentino que creo que de lo que nosotros decimos que es original en los evangelios que hemos presentado hemos dicho las bienaventuranzas el amor a los enemigos yo creo que de eso no es nada original yo estoy convencido de que todas estas doctrinas están ya antes y están en otros escritos o sea no es que Jesucristo ha inventado ha inventado las bienaventuranzas o el amor a los enemigos eso lo decimos nosotros exactamente están en Kunran perdona quería preguntarle a Florentino están en Kunran en eso no hay inconvenientes es por lo que yo le decía Antonio y es por lo que yo le decía que no creo correcto el pasar o no creo necesario el pasar a buscar una explicación de origen helenista o griega aunque los evangelios sean escritos en griego cuando yo encuentro una explicación del terreno propio del terruño palestino cuando yo veo los evangelios en el mundo griego o en el mundo palestino o en el que quieras en el fondo continúan una línea de raíces de antiguo testamento interpretan los textos antiguos religiosos judíos para expresar una realidad que ellos quieren expresar o más que una realidad si quieres para una predicación que ellos quieren predicar cuando yo encuentro en la tierra judía los desarrollos de esos textos venerables del antiguo testamento y de otro género de literatura que no llegó a canonizarse y se nos perdió y son mis marginales que son los que yo prefiero la literatura que se quedó al margen en que esas ideas que después aparecen en el nuevo testamento se encuentran ya yo me digo no es necesario buscar fuera lo que ya tienes dentro y del esquema de Pablo del que tú decías ya te digo yo no lo encuentro en ningún texto de Kunrán entero es más yo puedo decirte hay una idea la interpretación de que el Ebed Yahvé el siervo de Yahvé muera viene de Isaías que este personaje sea interpretado como Mesías y que esto tenga una función redentora yo no la encuentro en Kunrán sin embargo encuentro en los libros de los macabeos la muerte del mártir con función expiatoria en este caso no es Kunrán pero es otro escrito judío y me mantengo en el nivel de la tierra en el que surgen por eso no creo yo judío y griego ¿cómo? judío y griego ¿no? judío y griego posiblemente posiblemente pero escrito en hebreo lo que pasa es que se nos ha transformado se nos ha conservado dentro del canon griego claro pero un florentino habla de un principio metodológico que es totalmente sano pero lo que nosotros argumentamos es que esas ideas sobre las que pasa el cristianismo no Jesús sino el cristianismo que viene después porque una cosa es la religión de Jesús y otra la religión sobre Jesús y ese es el cristianismo ese es un esquema tan como conjunto tan totalmente nuevo que tú mismo dices que aunque se puedan encontrar elementos no encuentras ese esquema y a eso es lo que nos referimos ¿tiene ese esquema Pablo así exactamente? pero es un esquema que tú has formulado ahora exactamente no he podido desarrollarlo y Pablo evoluciona y Pablo evoluciona efectivamente y por ejemplo hay un un judaísmo helenista y un judaísmo palestino por ejemplo Gil en su último libro dice que no es esa distinción es decir que no se da esa distinción que se hace tan neta tan clara entre el judaísmo palestino y el judaísmo helenista en la última tesis de Gil que la ha presentado ahora pero la verdad efectivamente es así tú la has formulado pero hay cosas en las que Pablo tiene que evolucionar Pablo efectivamente es un hombre que obviamente con toda seguridad no conoció a Jesús eso es verdad porque ni siquiera el texto de segunda corintios se puede decir que es un texto que se puede decir que ha conocido a Jesús eso sí es así pero de hecho Pablo ha ido pasando ¿qué era Pablo? antes más helenista o más judío ¿qué era? era fundamental los evangelios los evangelios oficiales los que se conocen de los cuatro evangelistas ¿qué tiempo después de la muerte de Cristo de Jesús se escriben? si se sabe si se sabe 50, 40, 50 años hasta 60 años hasta 60 60 años hay una cosa que también creo que es interesante hay una diferencia tan radical entre la imagen que nos ofrece los tres primeros evangelios Mateo, Marcos y Lucas y la imagen de Jesús que nos ofrece el cuarto que eso también lo tienes tú que admitir pero oye que había investigadores que han dicho oye son dos Jesúses distintos naturalmente es que en psicología y en historicidad a ver cómo quedamos en eso y sin embargo tienes en el mismo cuarto en el evangelio helenista en el evangelio de Logos en el de Juan los mejores paralelos cunránicos en muchos elementos es cierto pero lo que tú también debes decir que ese dualismo cunránico y debes decirlo porque creo que lo sabes en el fondo tampoco procede del judaísmo sino eso viene de la mística indio-irania y es bastante claro vamos a ver a ver si interesamos en aspectos históricos concretos pues si no nos vamos a la filosofía a la interpretación y a lo mejor quizás no conseguimos llegar en lo que hemos propuesto como debate que es el contexto histórico ¿verdad? Jesucristo y sus seguidores por decirlo como una expresión de ahora y que se entienda ahora y sin ánimo de ser irreverente ¿eran un grupo armado? ¿pregunto? bueno probablemente sí los mismos textos evangélicos acerca de los cuales dudamos del valor histórico mencionan las armas mencionan dos veces la Majaera en Lucas 23 la Majaera es decir una espada y la espada en la época era una especie de Kalashnikov no era un cuchillo para cortar la fruta no era el equivalente del Kalashnikov de ahora la espada y hay un episodio en que uno de los acompañantes de Jesús no únicamente lleva una espada sino que la usa la usa y da un mandoble y casualmente el otro aparta la cabeza y le corta la oreja parece en la exégesis corriente que lo que quería este señor es acariciarle al otro lo que quería es abrirle la cabeza que para eso sirve una espada le dio un mandoble para abrirle la cabeza entonces tampoco es lógico pensar que era el único armado y que no querían defenderse lo más lógico lo más lo que un historiador normal corriente sin prejuicio sacará de esta narración es que en la noche del llamado jueves santo merodeaban en torno a jerusalén una banda de galileos armados que los romanos se enteraron y rompieron en la reunión hubo una refriega cogieron por lo menos a tres y los crucificaron es probable mira fíjate que son los discípulos de Jesús uno se llaman hijos del trueno y eso hace alusión clarísimamente a gente de una facción armada segundo otro es Simón el Celota y tercero nos dice claramente en los evangelios que Juan o sea que Jesús perdón tomó como discípulos propios a discípulos de Juan y dice claramente Flavio Josefo un historiador de la época que la muerte de Juan no se debió al hecho de que este hombre criticara pues a Herodes de que si se había casado con una persona que no le correspondía no 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 sino que Herodes acabó con Juan porque era un hombre capaz de mover totalmente a las masas y temía una revuelta y eso está en las Antiquitates eso lo sabes ¿no? yo lo que me pregunto lo que me pregunto esos discípulos eran guerreros de todas maneras los textos de Flavio Josefo al respecto es decir sobre los celotes y las bandas armadas en tiempo de Jesús sabemos que están en revisión y sabemos que no es lo mismo el celotismo eso lo sabemos en el año 60 con Félix que en el año del tiempo de Jesús en el año 30 es decir hay tesis donde han pasado por el crisol absolutamente los textos de Flavio Josefo para decir que no se puede identificar el celotismo del tiempo de Jesús que era el año 30 es decir si aceptamos que fue el año de la muerte de Jesús con el tiempo de Félix cuando verdaderamente crece la revuelta y viene la destrucción de los romanos pero los sicarios no es exactamente lo mismo los que llevan a la revuelta de Roma pero son gente armada y lo que ha preguntado nuestro moderador es si había discípulos si existían discípulos armados pero en esa imagen por ejemplo de Montserrat parece que efectivamente me quedo con la pregunta y ¿qué tiene de extraño el que un grupo de discípulos de Jesús fueran armados? ¿qué es lo que tiene de extraño? para la pregunta con intención no, yo me lo pregunto para la pregunta es verdad pretendo acercarme al concierto histórico es verdad pero imagino que los parámetros con que hay que judiciar aquellos era una defensa normal yo del historiador griego sé mucho menos que vosotros incluso de Josefo pero yo sé que los tendría de contradictorio en el sentido de que estar predicando el amor y la paz y estar sin embargo armado parece que no son mensajes muy concordantes son la imagen del Cristo pacífico que nos presenta los evangelios yo voy a darte el motivo el motivo de mi pregunta que en el fondo no es tan ingenua como parece yo no trabajo y de lo único que sé un poco es sobre este grupo de sectarios de Kunran y esto yo estoy convencido que provienen de los esenios yo no creo que se les puede identificar es un grupo que ha roto y que es mucho más radical y más más ultra que los esenios los escritores como Filón y Josefo si hay una de las características que dicen de los esenios es que eran hombres pacíficos que no llevaban nunca armas y yo este grupo del que el carácter esenio no queda duda puesto que hay detalles tan tan simples como el escupir en medio de la reunión de esos de mano en que no queda duda de que se trata del mismo grupo estos mismos señores han escrito unos textos como el rollo de la guerra de los hijos de la luz contra las tinieblas en las que ellos esperan pasar a cuchillo a todos los que no son hijos de la luz y con la ayuda del arcángel Miguel y de todos los ejércitos celestes pasarlos a todos y quiere decirse entonces que estos tan pacíficos tenían un aspecto también militante y me imagino que cuando estaban cuando estaban en su y de esto vamos esto hay prueba arqueológica que estos pacíficos cuando los romanos se les acercaron no se dejaron degollar porque hay restos de flechas de incendio y de destrucción de la cosa a mi entonces quiero decir que en el contexto palestino me parece completamente normal que un grupo de gente como los que siguen a Teudas y van al desierto o como tantos otros de los que nos describen este siglo I tan atormentado vayan armados y no entiendo en que puede tener esto de contradictorio con el pacicismo al contrario me parece insertar en una historia magnífico lo que tu dices y estamos de acuerdo yo creo que fundamentalmente pero si contradice a la imagen de Jesús que luego el cristianismo es la que nos proporciona hasta el siglo XX que es un Jesús manso, humilde de corazón y tal pero si el cristianismo hubiera querido darnos esa imagen ¿por qué no habría suprimido? decimos que en los evangelios nos cuentan muy pocas cosas y son muy poco fiables si hubieran querido presentarnos una imagen de un Cristo pacífico habrían suprimido no te habrían cortado el baldonazo que le corta la oreja ¿por qué te lo dejan? porque esto esto no lo ven como contradictorio con la presentación pero lo dejan ahí están es contradictorio con la imagen que quieren quiere decir que no es contradictorio pero en el evangelio no hay una imagen del Jesús pacífico y dulce en absoluto la lectura del evangelio Jesús es la imagen de una radicalidad hombre lo que pasa es que políticamente no pero no es una imagen de un Jesús pacífico y dulce es absolutamente radical con respecto a la religión con respecto a elementos sociales a las riquezas y todo los creyentes me parece que tienen que insistir en que Jesús es pacífico y dulce y manso de corazón y dejarnos a los historiadores lo demás pero no me parece que el pueblo el pueblo cristiano merece tener predicadores que le enseñen lo que siempre se ha enseñado que Jesús era pacífico que Jesús no llevaba armas y que Jesús murió naturalmente pero también la escena del templo en el templo no es una imagen pacífica pero no con armas naturalmente pero no es una imagen pacífica bueno es una imagen donde realmente hace una crítica radical del templo y de la religión esto es contradictorio con los demás pasajes del evangelio es que puede ser y sin embargo es un hombre que defiende el amor a los enemigos también se podría discutir lo del amor a los enemigos porque es que también existen otros estudios no se trata de originalidad yo no te discuto de originalidad no 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 sino como hay que precisar el amor a los enemigos probablemente Jesús no se si tu estarás de acuerdo conmigo Florentino ese amor a los hombres se refiere en Jesús a aquellos que están absolutamente dispuestos a recibir el reino de Dios por lo tanto a los que pertenecen a su grupo mesiánico pero a los que están fuera hombre mira Jesús a los fariseos o judíos que son sus adversarios a aquellos que no admiten el reino de Dios para ellos solo tienen vituperios fuerza y oprobios y lamentos bueno ahí también todo el mundo sabemos que tenemos que hacer el discernimiento y sabemos que la imagen de los fariseos efectivamente no es la imagen probablemente del tiempo de Jesús y de lo de Jesús o sea ahí sí que estamos de acuerdo en que el cristianismo pone su imagen sobre el judaísmo y sobre el fariseísmo que después de la destrucción yo creo que es distinto una cosa de otra y también tenemos que trabajar históricamente con intuiciones es decir no entiendo que ningún historiador no trabaje con intuiciones no entiendo que ningún historiador no tenga unas ciertas teorías para trabajar porque los documentos solo no le funcionan yo no sé pero si hay algo que sí algo de lo que yo estoy muy convencido como historiador puesto que también trabajo como historiador y es que no debemos nunca subordinar un texto a uno de los aspectos hay que cogerlo todo aun cuando no lleguemos a ver como esto se puede compaginar una cosa con otra el que un evangelio nos narre que uno de los discípulos de Jesús con su espada intenta cortarle la cabeza y le corta la oreja es un dato el que un evangelio nos diga que el que se espera como Mesías no ha venido para traer la paz a la tierra sino el fuego y la división recogiendo imágenes antiguas y muy kunránicas de este sitio es un dato el que ese mismo texto en otro momento nos diga que hay que tener hay que ser pacíficos aunque lo de pacífico si yo no lo traduzco con el trasfondo hebreo de la palabra del hebreo que ahora conocemos de Kunrán tal vez quiera decir un poco menos es el no armado sino tiene un matiz un poco distinto hay que cogerlo todo y el que yo no sea capaz de integrar este todo en una unidad coherente a mi como historiador yo creo que me han enseñado estos textos puesto que hay cosas en las que parece que no casan pero para ellos de una u otra forma tenía que ser compatible y parte de esa misma imagen compleja y yo como historiador como historiador estoy muy contento de que un texto no me dé nunca una imagen unidimensional porque entonces como historia de orden esto está purgado esto ha sido sometido a la crítica y me dan lo que ha querido darle gracias a esas diferencias puedo como historiador darle un valor mayor y más realista al texto que se me presenta un texto puede ser contradictorio perfectamente no tiene por qué ser coherente no veo por qué y más un texto constituido por aluviones de textos un texto aluvional que recoge estratos diversos que pueden ser contradictorios yo creo como decíamos antes que más o menos allí lo que hubo es una banda un grupo un grupo armado religioso y violento religioso y insurrecto fundamentalmente religioso fundamentalmente religioso tipo macabeos tipo macabeos para entendernos y que después después la tradición intentó cubrir este hecho con nuevas narraciones con nuevas tradiciones y lo logró a medias y por tanto los documentos que quedan son contradictorios son contradictorios en el año 30 en el año 30 tú crees que se daba ese grupo de macabeos es decir en plan de espada y de revolución en el año 30 exactamente se dio continuamente bueno continuamente esploradamente y era el de José casi año por año casi año por año se narran insurrecciones muertes luchas casi año por año una cuestión porque ya el tiempo se nos ha ido ya prácticamente nos queda un cuarto de hora una cuestión que quiero plantear quién apoyaba y quién ayudaba a Jesucristo porque Jesucristo y los seguidores de Jesucristo los seguidores de Jesucristo son fundamentalmente pobres si hemos de atender a lo que dice el Evangelio naturalmente quién le ayuda quién le apoya porque Jesucristo tiene amigos hacendados y digamos y ricos de Palestina los trata pero no los tiene podemos hacer un análisis sociológico efectivamente los que apoyan a Jesús y los que aceptan el mensaje de Jesús desde luego no son los poderosos eso sí está claro el movimiento de Jesús es un movimiento sociológico que parte de Galilea una muy alejado del mundo político pequeño hasta cierto punto de Jerusalén es un mundo fundamentado en el pueblo de irredentos y yo no sé si emplear esta palabra pero digamos fanáticos religiosos judíos absolutamente deseosos de implantar una ciudadanía en la que la ley en que la ley de Moisés sea el centro de esa ciudadanía para que nos entendamos un poco un poco como ocurre hoy con el fundamentalismo mesiánico pero con otros tintes que ellos quieren implantar un estado en el que la sharia la ley islámica sea el centro del estado los que apoyaban a Jesús partiendo desde Galilea fundamentalmente son gente del pueblo instruidos que saben la ley son todos alfabetos o sea son pobres pero son gente instruida que conocen la ley y que tienen un sentimiento religioso profundo y que lo que quieren implantar es un estado donde la ley de Moisés sea verdaderamente el centro de ese estado Yo considero esa imagen un poco exagera Antonio yo reconozco que es la gente sencilla la gente no son los poderosos pero ese fanatismo no lo sé si realmente podemos ver que es así es decir la distinción que hay que hacer insisto en ella entre el año 30 el año 60 64 es bastante grande ese grupo de irredentos esa gente no lo sé si Galilea estaba en ebullición en ese momento desde siempre Galilea ha sido la que ha naturalmente nadie va a aceptar un estado imperialista como era el estado romano eso al pueblo no le puede gustar y además entre otras razones porque tiene que pagar impuestos es evidente que no lo puede aceptar y la razón es obvia es decir a un estado imperialista hay que pagarle ese impuesto entonces en Galilea y en Judea menos aunque lógicamente los intereses de Jerusalén son distintos Jerusalén no podía valer las mismas razones porque Jerusalén no era una ciudad industrial vivía totalmente del culto no tenía ninguna industria y todo eso era distinto pero bueno tanto fanatismo así y solamente explicar el grupo de Jesús a partir del fanatismo a mí me parece un poco exagerado o sea yo acepto pero un fanatismo religioso llamemos religiosidad profunda pero una religiosidad una altísima temperatura pero son matices son matices matices válidos pero una altísima temperatura mesiánica lo que yo no entiendo es porque del grupo que fundamentalmente o mayoritariamente tiene este perfil sociológico como historiador excluyes otros elementos de no de Galilea sino de la Judea de Jerusalén y de otros niveles sociales más altos no no los excluyo como son letrados como son propietarios terrenos de una cierta bienestar no los excluyo quiere decir que tienes que cogerlos todos que predominen unos o otros no los excluyo es decir los publicanos que cobraban los impuestos y salen podemos decir es que el cristianismo le interesa no eran ricos generalmente porque es que manejaban todo el dinero de los impuestos pero no los excluyo sino que esos ricos también o potentados esos estratos de Jerusalén se unen a esas masas de Galilea en cuanto que son gente también fundamentalmente piadosa que les interesa simultáneamente a los auceos no a los más altos pero si esos letrados crear un estado nuevo donde la ley la ley divina sea verdaderamente el fundamento del estado fundamentalmente el año 60 con la revuelta cuando queman los archivos entonces es un planteamiento cuando queman los archivos de deudas y antes también lo que le interesa a Jesús es una nueva política y una nueva ciudadanía pero una nueva ciudadanía religiosa donde la ley pero fíjate Jesús es profundamente judío esto es lo importante profundamente judío él no predica algo que rompa la ley del judaísmo sino que se establezcan las condiciones sociológicas y políticas para que cada individuo pueda cumplir la ley de Moisés por eso una cuestión última profesor Piñero antes de que nos vayamos a los teléfonos que quiero plantear también últimamente pues hace unos años no sé si un par de años o tres quizás no tengo mucha memoria ahora mismo pero han aparecido algunas películas como una de Martín Scorsese concretamente en donde Jesucristo aparece Jesucristo tiene unas relaciones digamos afectivas y relaciones hombre-mujer con mujeres de su tiempo y todas esas cosas ¿está probado o es históricamente probable si Jesucristo fue celibio o no? en los evangelios no se dice ni una palabra ni en pro ni en contra lo cierto es que la mujer en el tiempo de Jesucristo y entre sus seguidores tiene un papel me da la impresión de que bastante más relevante que el que ha tenido la iglesia después lo que sí sabemos es que Jesús estaba rodeado continuamente de mujeres y que otros rabinos no lo estaban pero si nos atenemos en esta discusión a esos documentos que son los cuatro evangelios a quienes podemos considerar relativamente documentos históricos pues ahí no nos dice nada o sea hay un grupo de mujeres no dice nada no me ha dicho que no he intervenido casi nada porque no has querido porque no has querido no yo creo que precisamente puede ser interesante también para lo que estamos escuchando que creo que una de las cosas más importantes de lo que aparece en los evangelios y de lo yo que considero más revolucionario es como él se comportó ante la mujer y ahí creo que de verdad Jesucristo fue lo más revolucionario que existía porque en aquel momento la mujer no contaba absolutamente nada no podía ser testigo en un juicio creo que ni siquiera el marido la podía hablar con ella en la calle en la sinagoga no contaba absolutamente nada y Cristo prácticamente casi como si se divirtiese a romper todos esos esquemas en esa época era infinitamente más abierto en cuanto a cristiana la mujer que lo que es la iglesia hoy basta pensar que después de dos mil años la iglesia sigue sin aceptar a la mujer plenamente en el sacerdocio no solamente eso sino que estaba pensando aquí hablando sobre la mujer que sería muy interesante todavía nosotros no tenemos una imagen de lo que era Jesucristo visto por la mujer o sea los cuatro evangelistas eran cuatro hombres prácticamente la historia del cristianismo la han hecho los hombres es una historia masculina completamente yo no sé que saldrá el día en que de verdad las mujeres empiecen a ser también especialistas tenemos muy poca aquí tenemos cuatro grandes especialistas quizás los mayores de España pero de mujeres que hayan estudiado y los cuatro no se ponen de acuerdo hemos visto claramente que son cuatro grandísimos especialistas y salen cuatro imágenes completamente no digo completamente pero muy distintas de Jesucristo salen cuatro Jesucristos distintos estoy seguro que si hubiese cuatro especialistas mujeres que hubiesen estudiado lo mismo que han estudiado ellos saldría otra imagen de Cristo completamente distinto al mismo tiempo esto me ha hecho pensar escuchando los he escuchado mucho como si ya después de 50 años de Jesucristo se escriben cuatro evangelios con casi cuatro visiones distintas no tenemos que extrañarnos que después ya de 2000 años hoy haya tantos Jesucristos cuando nos podamos imaginar porque no me digáis que el Jesucristo de Ratzinger es el Jesucristo de Boff o de los jesuitas que murieron en El Salvador o de los que podáis imaginar entonces si ya incluso lo que hay que distinguir bastante creo que no ha salido mucho esto porque nos estamos ciñendo en lo histórico es que hay dos Jesucristos completamente distintos el de la fe que es el que se ha ido elaborando con la fe y el histórico yo creo que del histórico sabemos poquísimo y esta es la demostración que incluso los grandes especialistas no se ponen de acuerdo ni siquiera sobre los textos del evangelio cómo era el tiempo cómo él pudo intervenir si era esenio si no era esenio si era religioso si murió por político sabemos poquísimo de eso entonces sin embargo el Cristo de la fe es distinto porque es el que se ha ido elaborando algo parecido a lo que pasa con los santos o sea una cosa es el santo la devoción al santo pongamos San Luis Gonzaga una cosa es la devoción y como ven al San Luis Gonzaga como se ha presentado la devoción y otra cosa es la historia de hecho ahora se están revisando todas las historias de los santos porque la mayoría de los santos incluso que son mucho más cercanos que nosotros digamos 2000 siglos probablemente si se hiciese la historia a fondo de lo que es la violación de un santo saldrían santos completamente distintos de lo que nosotros conocemos entonces eso es lo que hace pensar porque la gente podría decir entonces aquí no nos entendemos cuántos Jesucristos hay era violento era pacífico era judío era anti judío porque decías él mantenía la ley sin embargo de un estudio del evangelio se podía decir que él ha roto toda la ley lo del sábado clarísimamente decía el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado bueno tú dices que no pero de estos hay infinitos libros escritos en que dice que él rompió rompía con las cosas y que probablemente si le mataron también en parte fue por eso de todo esto se puede discutir y de hecho discuten los grandes especialistas entonces yo creo que si yo tuviese que resumir ahora como como periodista diría que histórico del Cristo histórico sabemos muy poco muy poco muy poco después que de ese de ese Cristo la imagen que se ha hecho a través de la fe también ahí hay una faceta enorme de Cristo porque del Cristo como lo veía Santa Teresa de Jesús a como lo pudo ver un santo más moderno o como lo pueden ver hoy los que están luchando en América Latina probablemente no tiene nada que ver aunque lógicamente después la fe cada uno para cada uno puede ser importante yo me preguntaría por ejemplo hoy os preguntaría a vosotros si me dijesen que Jesucristo estaba hoy en Yugoslavia ¿dónde lo encontraríais a Jesucristo en Yugoslavia? yo no me plantearía esa pregunta ya 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 pero imposible ya lo sé que es imposible pero quiero decir entonces el Jesucristo de lo que sale de esa historia de lo que poco lo poco que sabemos de esa historia que ya es contradictorio si hoy lo hicimos que trasladara hoy en nuestra civilización occidental porque la gente que nos escucha yo creo que sí es muy bonito que nosotros intentemos ahondar lo que fue hace dos mil años pero también la gente dirá bueno y a nosotros hoy ¿qué? a esta civilización hoy a esta Europa que se rompe a todo ante todo este racismo ante toda esta insolidariedad ante lo que está pasando en Yugoslavia que no sé si habéis visto las imágenes parece que fue ayer de esos aglachados entonces le pregunta a Cristo hace poco me decía fue en Roma todavía no hace poco hace ya casi un año y medio en Roma un taxista no sé cómo salió la conversación y me dijo si yo fuese Dios en este momento me moriría de perruesa claro quiero decir entonces todo esto también hay que tenerlo en cuenta porque si no si no hacemos un análisis puramente no digo académico porque no es académico es bueno pero que la gente deba saber sin escandalizarse que no existe una imagen clara de lo que es el Jesús histórico pero que existe un Jesús de la fe que es que ahí ya ni podemos entrar los especialistas creo que yo creo que es magnífico pero el problema es que entonces si cada uno se fabrica el Jesús de la fe como tú dices cada uno podemos tener nuestro Jesús de la fe y las comunidades distintas según sus perspectivas tienen su propio Jesús de la fe tú has reducido al cristianismo también a un humanismo que nace de tus propios sentimientos tal como tú interpretas esa figura histórica pero eso es un puro humanismo vosotros cuatro nos habéis puesto de acuerdo pero eso es un humanismo Juan si vosotros cuatro no nos habéis puesto de acuerdo en cuál es ese pero discutimos del Jesús histórico por eso yo quería distinguir entre dos cosas no quiero decir que el de la fe está claro que son muy distintos o sea el Cristo de la fe del Papa Voitila probablemente es muy distinto también es subjetivo del Padre Boff pero es distinto sin embargo del histórico estáis intentando intentando saber qué es lo que realmente era y no os ponéis de acuerdo del histórico hay dos bandos solamente sin embargo del Jesús del Cristo de la fe pues yo creo que hay dos millones pero del Cristo histórico dos bandos no más dos bandos y medio dos y medio vamos a recoger ya una selección de esas llamadas que hayan podido hacer nuestros espectadores durante el tiempo del debate María Ángeles cuando quieras adelante hola muy buenas noches hemos tenido la suerte de recibir muchas llamadas de telespectadores además pues muy estudiados en la figura de Jesucristo por lo menos por los datos que nos han ofrecido que han sido muchos y a la vista de las llamadas vamos a empezar con las preguntas empezamos por Florentino García porque lo primero que nos han preguntado varias personas es qué es lo que aparece esencialmente en los manuscritos del Qumran qué novedades se aportan en esos textos procurar responder en breve una buena parte de los textos son copias de los libros del Antiguo Testamento copias anteriores a la canonización y por lo tanto con un estado del texto que está todavía creciendo modificándose y cambiando esta es una parte otra parte de lo que nos dan esos textos es una literatura religiosa muy parecida a la que después entró en la Biblia pero que no tuvo la suerte de ser canonizada no le tocó en fortuna pasar dentro del canon pero es el mismo tipo de literatura los más interesantes tal vez son los que son escritos del grupo mismo de esa secta y en las que nos dicen cómo ellos piensan y cómo viven y tal vez centrándonos en lo que hemos discutido aquí esta tarde en la que nos dicen cómo ellos leen los textos del Antiguo Testamento y los aplican con una radicalidad increíble a su vida gobernando toda la vida de ellos que intentan poner a ese servicio y en este sentido nos descubren todo lo que era un sector del judaísmo que es completamente distinto del que conocíamos esto es para mí lo más importante este descubrimiento de un judaísmo pluriforme mucho más avanzado con relación al Antiguo Testamento y en este sentido mucho más cercano a lo que será ese grupo que comienza como grupo judío que conocemos por el Nuevo Testamento y que terminará siendo un grupo cristiano nos preguntan también una pregunta dirigida a usted si es posible que estos textos cambien de alguna manera algo de lo que dicen los evangelios cambiar lo que dicen los evangelios no puesto que no tiene nada que ver con los evangelios cambiar cómo nosotros podemos comprender las cosas que dicen los evangelios sí me explico los evangelios para nosotros son los libros de los que hemos hablado aquí eso no puede cambiarlo nada puede cambiar la forma con la que yo leo y entiendo estos textos en cuanto que me aportan en algunos casos por ejemplo el equivalente hebreo de determinadas expresiones que en griego son muy raras y que no tienen mucho sentido en otros casos en cuanto que me aportan un sustrato para comprender determinadas ideas en este sentido sí cambian cómo yo puedo leer los evangelios nos han preguntado también qué opina el Vaticano de estos manuscritos y si puede tener relación la opinión del Vaticano con que haya permanecido tanto tiempo oculto estos textos el Vaticano no opina nada sobre estos manuscritos no opina nada el Vaticano la biblioteca vaticana en concreto aportó dinero como la academia de ciencias holandesa y el McCorn y la universidad de Heidelberg para poder comprar los textos cuando los beduinos los presentaban al mercado pero después cuando Jordania nacionalizó el Museo Rockefeller lo hizo propiedad le devolvió el dinero pero opinar sobre el contenido no opina y de hecho el Vaticano ni el Rabinato ni ninguna otra institución se le puede hacer responsable a ninguno de ellos del retraso de publicación puesto que el retraso se debe a los que debemos editarlos al equipo de editores y sobre nosotros ni el Vaticano ni el Rabinato puede hacer ningún tipo de presión trabajamos en instituciones estatales en universidades en centros de investigación y somos completamente independientes en este sentido que el Vaticano o el Rabinato hayan podido tener el más mínimo flujo en el retraso de publicación o interés en el retraso de publicación es algo que no tiene absolutamente ningún fundamento es una fantasía sin embargo eso es verdad pero sin embargo yo que he estado en Roma un cierto miedo el Vaticano ha tenido siempre estos textos y ha habido siempre una intencionalidad de decir que son posteriores a los evangelios para que no hubiese ningún contacto para que no se pueda pensar que de alguna forma estos textos han influido en los evangelios incluso y tú sabes bien Frentino que dicen que de estos se deduce la autenticidad de uno de los evangelios porque parece que hay uno de los textos que están en uno de los evangelios y como esto es posterior esto demostraría que el evangelio es auténtico no, es al contrario el razonamiento es un fragmento en papiro muy pequeño en griego de la cueva 7 que ha conservado muy poco todo lo que se ha encontrado ahí cabe en una media página del libro hay unos textos bíblicos y otros no identificados y un fragmentito fue identificado por Joseph O'Callaghan un catalán a pesar del nombre irlandés porque es de origen irlandés como una copia del evangelio de Marcos lo que esto aportaría si esta hipótesis de identificación de lectura fuera correcta aportaría que en el año en el que este fragmento de papiro fue escrito el evangelio había sido ya escrito como sabemos paleográficamente que ese papiro no es posterior a la mitad del siglo I entonces los evangelios han sido escritos antes de lo que fueran lo que pasa es que no hay manera de probar que esas letras griegas conservadas correspondan al evangelio de Marcos puesto que O'Callaghan ha tenido que modificar la lectura de alguna de ellas y la esticometría para hacerlas que cuadren y sobre todo porque hay otras identificaciones de ese mismo texto griego en concreto con el evangelio de Nock con el libro de Nock o con obras del antiguo testamento no necesitan ninguna modificación pero esto yo lo que no a mi me sorprende que esto al Vaticano como institución le interese puesto que el Vaticano como institución del desarrollo de la ciencia bíblica o de los estudios bíblicos no se interesa particularmente en el sentido de que él deja a los investigadores que investiguen el Vaticano pertenece a esa parte ya digamos de la iglesia del cristianismo por lo menos así lo veo yo y entonces lo que es el trabajo científico sobre los orígenes en el fondo es de una importancia muy relativa y muy secundaria vista desde este nivel de iglesia e institución yo no digo que sea correcto pero es así como lo veo si preguntas ahora para José Montserrat tuvo Jesucristo hermanos de sangre y en que lugar de la Biblia se habla de ello el lugar más importante es en la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo segundo carta que consideramos unos y otros histórica porque el personaje es auténtico y la carta es auténtica y ahí menciona que subió a Jerusalén y habló con Jaime o Santiago el hermano del Señor es el texto fundamental después Flavio Josefo el capítulo 6 de Marcos también 6 de Marcos donde nombra ahora yo mencionaba libros que todos reconocemos como históricos a Pablo le reconocemos histórico porque es un autor auténtico la carta de Pablo es auténtica luego Flavio Josefo también se refiere a este mismo Jaime llamándole a sí mismo el hermano de Jesús llamado el Cristo y si vamos a los escritos ya menos históricamente reconocidos pero de un cierto valor histórico como son los evangelios allí se mencionan también los hermanos de Jesús incluso dan una lista de cuatro por tanto parece que es de las pocas cosas que sabemos de Jesús de las pocas cosas que sabemos con certeza histórica es como murió y que tenía un hermano llamado Jaime aunque después se solía decir se solía traducir muchas veces que eran primos bueno primo en griego no en griego no en griego digo las traducciones que nos han dado que nos han dado a la gente Pablo escribe en griego y dice que es Adelfos no que es Anepsios no es de primo dice hermano pero porque nuestros evangelios ponen adelfos usa la palabra griega otra cosa distinta es que se suponga las traducciones que se han dado las traducciones en castellano se pone primo que en este momento no se me ocurre pone por mano bueno pero tú sabes perfectamente José que hay todo una interpretación de que responde al sustrato de que la palabra que era familia pero bien no es una cuestión de polémica ahora en griego efectivamente Adelfos es hermano la expresión de Marcos aquí está tu madre con tus hermanos esto es un grupo familiar que en toda la tierra tiene el mismo significado porque si esa señora se paseaba con sus sobrinos tampoco está bien está claro si los evangelistas en griego hubieran la interpretación como es 4 es del siglo IV a partir del siglo IV después de haber tenido después de Jesucristo que lo pare siendo virgen María sino los evangelios nadie dice si tiene más hermanos esto no lo dicen los textos dice que tenía un hermano o luego tenía cuatro que Mateo perdón Mateo 1.25 dice claramente y no la conoció hasta que en griego geos hasta que dando a entender que después tuvo una vida normal y hoy se traduce exactamente así en todas las biblias es la traducción ecuménica solo que en la nota pie de página el que es protestante por ejemplo dice bueno luego tuvo una vida marital normal y el que es católico dice no no esta frase no quiere decir nada de lo que venga después Más preguntas para el doctor Monserrat nos han preguntado para él si cree que en la filosofía marxista existe alguna correlación con el cristianismo la pregunta la considero un poco esotérica la verdad pero me parece que no en absoluto en absoluto no veo ninguna clase de conexión entre un hecho nacido en el siglo I y un hecho nacido en el siglo XIX ninguna lo que veo alguna conexión si quiere quizá querían decir esto es entre ciertas actitudes de los marxistas ortodoxos y ciertas actitudes de los eclesiásticos más recalcitrantes ahí sí ahí sí que hay una especie de comunidad de actitudes pero también se da en las demás religiones pero fuera de esto no veo ninguna conexión hay muchos libros escritos sobre marxismo y cristianismo esa era la pregunta y tenemos además tenemos además otra pregunta para usted decía que esa era la pregunta y tenemos más ¿por qué surgen tantas personas que se creen herederos de Jesús? por ejemplo las sectas el telespectador nos ponía el ejemplo de la secta los davinianos que está en un estado norteamericano ahora pues muy en la actualidad ¿no? a mí me parece esto natural porque la tendencia a practicar la religión es un hecho humano naturalísimo y a plasmarla en dogmas y en personajes es también natural y en el contexto de la cultura occidental prácticamente no se puede plasmar la religiosidad más que en figuras cristianas sea Jesús sea alguno de los santos sea su madre no hay otra posibilidad tenemos una pregunta muy repetida la hacemos a Miguel de Orgos ¿quiénes fueron los que declararon los santos evangelios como santos y los diferenciaron de los apócrifos y con qué criterios? ha sido muy repetida lo repito bueno es la tradición dentro de la iglesia y por consiguiente se elige primeramente no de una forma muy consciente después ya se van definiendo a través de los concilios se van aceptando unos y por consiguiente y de todas maneras hasta Trento prácticamente no se cierra el canon del nuevo testamento y del antiguo testamento en este caso por consiguiente la tradición es el mismo cristianismo es el que ha elegido de alguna manera después como es lógico hay que tener en cuenta que lo que ha quedado al margen de lo que es canónico sin embargo tiene su importancia histórica para cómo evoluciona el cristianismo y siguiendo con los apócrifos tenemos preguntas ahora para Antonio Piñeiro ¿hay apócrifos críticos o anticristianos? dentro del nuevo testamento si atendemos a lo que significa el vocablo apócrifo del nuevo testamento no tenemos ningún apócrifo que sea anticristiano ahora lo que sí tenemos son apócrifos que son contra algunas figuras cercanas al grupo de Jesús por ejemplo tenemos apócrifos que son antipaulinos antipablo o tenemos apócrifos que son antipedro o algunos en contra de la función de lo que hablábamos antes de las mujeres por ejemplo algunos que de ningún modo quieren dejar que las mujeres tengan un papel en el entorno de Jesús pero anticristianos ninguno nos preguntan también si hay textos históricos que hablen de la vida privada de Jesús y si los hay que se hable un poco de ellos textos históricos de la vida privada ¿qué se entendería por vida privada? pues es que eso es lo que yo no lo sé realmente los evangelios prácticamente si te refieres por ejemplo a la vida privada se me ocurre uno que él se retiraba a orar y estaba totalmente privado que tenía algunas enseñanzas que eran secretas eso sí por ejemplo había algunos momentos en que se retiraba totalmente de la gente se reunía con un grupo pequeño de gente y les impartía unas enseñanzas que no mostraba a los otros si se refiere a eso podría yo admitirlo en lo demás yo no conozco textos que se refieran a la vida privada el evangelio de Felipe quizá con las relaciones con María Magdalena pero muy simbólicas pero es que eso es simbólico totalmente si uno estudia a fondo el evangelio de Felipe ve perfectamente que todo lo que se ha especulado a propósito de si Jesús tenía una relación como marido y mujer con María Magdalena yo creo que no tiene base ninguna es un símbolo ninguna es un símbolo del salvador y del alma totalmente de acuerdo nos preguntan también para Antonio Piñeiro que diferencia hay entre el Cristo de la Iglesia Católica y el Cristo de los creyentes que no son católicos pues ahí hay una enorme diferencia el Cristo de la Iglesia Católica y sobre todo para aquellos creyentes que se mantienen absolutamente fiel al credo que les imparten sus pastores es un Cristo totalmente determinado tiene unas características es el Hijo de Dios es como decíamos antes manso y humilde de corazón predica el amor a los enemigos ha venido a esta tierra enviado desde arriba para el Padre ha muerto amor a la humanidad su muerte es vicaria etcétera etcétera pero los Cristos que se formulan cada uno y por ejemplo tenemos ahora pues montones de novelas a propósitos de ese Cristo los que no son creyentes incluso desde el punto de vista del judaísmo o del budismo o del ateísmo esos son totalmente distintos pueden ser por ejemplo incluso Cristos que se huyeron huyeron totalmente de Palestina y se fueron pues digamos pues a Cachemira y que allí pasaron los últimos tiempos de su vida cosa que desde luego con los evangelios canónicos pues es totalmente insólito o sea que ahí ya es la imaginación de cada uno María Ángeles por razones de tiempo yo ya lo dejaría si no tienes muchas más preguntas y no tienes interés especial en alguna más tengo más preguntas quizás para si podemos hacer dos más pues le haría también esta a Florentino García porque iba a dirigir a él los manuscritos del Kun Ram confirman lo que dijo el profeta Isaías que anunciaba la venida de Jesús y todo lo que iba a suceder después el profeta Isaías no anunció la venida de Jesús que yo sepa el profeta Isaías en una serie de oráculos o los del segundo Isaías anuncia un siervo de Yahvé al que los cristianos después identificarán con Jesucristo otros grupos de esperanzas mesiánicas emplearán profecías de Isaías o de Jeremías o del Deuteronomio o de las bendiciones de Jacob para designar esa figura profética en los textos de Kun Ram Isaías es un libro preferido es del que más copias se han encontrado y sobre el que más han reflexionado hay textos y es una primicia dentro del judaísmo porque es la primera vez en la que esto se hace en la que el capítulo 60 61 y en la que la imagen del siervo está citada unida a una figura de salvación mesiánica esto es lo único que puedo responder puesto que Isaías anuncia lo que después en la tradición posterior cristiana y en la judía se interpretará como un anuncio en el caso cristiano de Jesús o en otros de otra figura en el libro de Isaías mismo no tiene esta dimensión y puesto que tenemos poco tiempo y tenemos que terminar ya pues yo leería yo leería la última pregunta ya para terminar a José Montserrat porque también tenían especial curiosidad por saber su opinión ¿qué opina de la celebración de la Semana Santa? yo soy un soy un gran aficionado a la Semana Santa antigua la que se hacía con el rito latino tengo una extraordinaria afición a frecuentar los lugares donde se celebra la Semana Santa con el rito romano antiguo la actual Semana Santa traducida a idiomas modernos reducida turcidada esmochada no me interesa y la de Sevilla pero se refiere a los pasos a los pasos a los pasos ese es siempre bonito esta es un un espectáculo el de aquí de una calidad artística y humana extraordinaria esto es lo único que puedo decir he visto un poco de aquí otras de lugares de Andalucía y debo reconocer que del punto de vista estético es una creación humana que debiera ser declarada en patrimonio de la humanidad la declarada de los gitanos es maravilloso muchas gracias María Ángeles buenas noches disculpas a los espectadores que hayan formulado preguntas que no hemos podido por razones obvias de tiempo que quien haya seguido el programa ya ve nos hemos pasado 15 minutitos buenas noches buenas noches muchas gracias gracias a ustedes también señores por haber estado con nosotros aquí hablando del tiempo y de la figura histórica de Jesucristo y del contexto en el que vivió a todos ustedes vamos a decirles que volveremos el día 15 porque precisamente por ser Semana Santa vamos a tener un descanso vamos a dedicarlo a hacer procesiones y actividades propias de esta festividad religiosa de la pasión de Cristo el próximo jueves de tal manera que el día 15 volveremos a estar con ustedes de nuevo buenas noches gracias a todos Gracias por ver el video